¿Cómo hacemos habitualmente todos los viernes la reflexión del fin de semana a cargo del pastor Omar Barrios? Bueno, muy buenas noches. Como siempre digo, es un placer poder compartir con cada persona que está escuchando este programa. Y una de las cosas que quiero compartir en esta noche es la importancia que cumple la función de un padre, el rol de un padre. Dios dejó establecido para que así sea, para que hayan familias fuertes, para que la familia sea una familia que se pueda consolidar. Dios puso al padre como cabeza del hogar y el padre cumple un rol bien interesante, bien importante dentro de la familia porque es el padre el que le transmite a sus hijos la identidad. Es el padre que te dice quién sos. Es el padre el que te da identidad. Entonces, lo que un padre hace hacia su hijo es bien importante. Hoy vemos todo lo que sucede en nuestra sociedad, donde hay tantos jóvenes, donde hay tantos niños, donde hay tantas personas que lamentablemente necesitan de que puedan encontrar una respuesta a todos sus problemas. Uno ve la droga, ve el alcohol, ve la violencia, uno ve la delincuencia, uno ve todo lo que sucede en nuestra sociedad. Y a veces, muchas veces uno dice, por ejemplo, ¿y qué hace Dios? ¿O dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permite todo esto? Y sin embargo, nosotros sabemos que Dios, para traerle la sanidad y traerle restauración a esta sociedad que muchos de ellos están quebrantados, que están desechos, para eso mandó a Jesucristo, para que a través de su palabra, a través de su enseñanza, cada persona pueda encontrar el rumbo. Entonces, una de las cosas bien importantes que Dios nos enseña es que un padre cumple una función en la cual le transmite a sus hijos la identidad. Y luego también el padre le da seguridad. Es el padre el que te defiende, el que te cuida, el que te guarda, el que te protege. Y esa es una función que hace el padre de una familia. Y lo tercero que un padre hace es que un papá te alimenta tu autoestima, te dice lo que vos valés, lo valioso que es tu vida. Eso, bueno, es importante. Es importante cuando tu padre te valida, cuando tu padre te bendice, cuando tu padre te transmite palabras en el cual te hace saber que sos una persona hermosa, preciosa, valiosa. Eso te lo transmite tu padre. Cuando tu padre te dice que sos inteligente, que lo podés lograr, que podés alcanzar el sueño de tu vida. Cuando tenés un padre que te respalda, cuando tenés un padre que está a tu lado para, bueno, para aconsejarte. Y si es necesario te va a corregir, pero es el padre el que te forma, el que te educa. Y eso es lo que, bueno, lo que se necesita recuperar para tener una familia mejor. Si tenemos una familia mejor, vamos a tener una sociedad mejor. Entonces, hay mucha gente que a lo mejor está escuchando esta palabra y dirá, pero yo nunca tuve un padre. O nunca tuve un padre con esta característica. Bueno, pues es la razón por la cual necesitamos buscar a Dios. Porque Dios es nuestro verdadero padre. Cuando uno encuentra a Dios, uno encuentra todo eso que nunca lo ha podido lograr en la vida. Encontrar a ese Dios como nuestro padre celestial, nuestro creador, el que nos dio la vida, el que puso a través de su palabra todos los principios que necesitamos entender y saber para que a nosotros las cosas nos funcionen mejor. Un padre es necesario que valide a sus hijos, que le dé valor. Cuando una persona se siente valorada por su padre, es una persona que va a valorar todo lo que tenga en la vida, lo va a valorar. Va a valorar su matrimonio, va a valorar sus hijos, va a valorar su trabajo, va a valorar lo económico, la salud. Todo lo va a valorar. ¿Por qué? Porque fue valorado. Y entonces es importante esto y que lo podamos encontrar en Dios. Así que esta es tu mejor oportunidad. La palabra de Dios dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Porque esa es la voluntad de Dios. Dice el Salmo 127, versículo 3. Los frutos del vientre son una recompensa. Nuestros hijos no es una desgracia. Nuestros hijos no es una casualidad. Nuestros hijos es lo más hermoso que Dios puso en nuestro regazo. Así que, que Dios te bendiga.